Yo tengo, yo tengo esto para ensalzar. Ajá, a ver... ¿Cómo besarías tú, pues? Dale, Vera. Ajá. Póngala aquí. A ver. ¿Cómo sería esto? Póngala aquí, póngala ahí. Dale. Suave. ¿Suave? Sí, pero no muestro dientes. ¿No muestro dientes? ¿Yo qué voy a tener? ¿No ves que no tengo? Bueno, lo que tiene. Dale, pues. ¡Ay! ¡Espere, espere! ¡Sigüir! ¡Ya me perdí! ¡Esta alma te necesita! ¡Ayúdame a enamorar a María Laureta!